¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano y pues tocaremos esta noche un tema que llega a todos los bolsillos de todas las familias de todos los mexicanos. Es el salario. Me acompaña por favor para que veamos juntos esto que Jorge González nos tiene preparado. Homologación de salarios. Los salarios mínimos son la metáfora de la precariedad en que viven millones de mexicanos. Los salarios mínimos son la arena movediza en la que caminan día a día millones de compatriotas sorteando miles de penurias para sobrevivir. El salario mínimo es una trampa legal tendida a los trabajadores para proteger a los poderosos. Gobiernos van y gobiernos vienen y el salario mínimo sigue allí, como es un estigma de la desigualdad que pesa sobre la espalda de los más débiles. Para colmo, el país se dividió originalmente en tres zonas geográficas y luego a dos. Y ahora, todo el país será homologado en materia de salarios mínimos. ¿Se va a homologar la precariedad? En este fuego cruzado se abordará con toda crudeza acerca de este tema que afecta a millones de mexicanos. La homologación elevará la calidad de vida de los asalariados o solo es una medida demagógica. Los salarios mínimos son la medida del fracaso de las políticas sociales del régimen y de las llamadas conquistas sociales de las organizaciones sindicales. El salario mínimo es la verdadera dimensión del fracaso de lo que un día fue la Revolución Mexicana. Porque más que garantizar un salario digno y decoroso para millones de mexicanos, fue una política de contención que legalizó la miseria de millones de compatriotas. Esta política de bajos salarios no se ha traducido en la creación de más empleos, sino en la implantación de una explotación laboral que ha colocado al país en un callejón sin salida. Porque desde hace años se fue desmantelando el sistema de protección social que beneficiaba a los sectores más desamparados. Se retiraron los subsidios al campo y a los alimentos básicos. Al desaparecer, la conasupo. El Seguro Social también se retiró de las zonas rurales y millones de personas quedaron en el desamparo. Porque el Seguro Popular es solo una más de las vaciladas de Vicente Fox que siguen vigentes. Según los expertos, la homologación de los salarios mínimos traerá pocos efectos en el bolsillo de los trabajadores. En este fuego cruzado, diversas voces hablarán del tema. Pero, como siempre, la voz definitiva es la de usted. Mira, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Está la doctora en Economía, Rosa Isela Fernández, del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por invitarme antes que nada y, pues, adelante para estar en esta discusión. ¿Verdad? El Politécnico tenía muy buena fama con la ESCA, la Escuela Superior de... ¿Verdad? ¿La sigue teniendo igual? Igual. Y también de la Escuela Superior de Economía. Sí, bueno, hubo tiempos de pleito de que entre la ESCA y la UNAM era mejor economía. Y luego las separaron y ya. Ahí se acabó el pleito. Ahí se acabó y trabajando igual, ¿no? Ah, qué bien. Está también el maestro Alfredo Cortés Santos. Él es de la División Económico-Administrativa de la Universidad Tecnológica. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Pues la cara se le ve joven. ¿Y las calas? Bueno, es una combinación, es una rara mezcla. Sí, rarísima. Sí, porque los lentesotes ahí que tienes casi de como los míos, así. El próximo es un perro. Exactamente. Algo así, un gato. ¿Verdad? Algo así. Y no tienes una arruga. Sí. Y luego... Me cesto reírme para que las vean. No, no. Me cesto reírme para que las vean. Yo sí, nada más con que sonría tantito. ¿Cuántos años tienes? 34 años. Sí, qué rara combinación. ¿No te parece, Rafael Ortega? Pues es el producto de tanto estudio, seguramente, ¿no? ¿Seguro? Oye, entonces, a nosotros que estudiamos sin lujo. Yo creo que no fui a la escuela. Bueno, es que ustedes ya han tenido unos retoques. No, no, para nada. No, todavía no. Todavía retoques, no. El buen peinado de cabello. Así es. Está también la maestra Zoyla García, de la División Económica-Administrativa, también de la Universidad Tecnológica. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya nos pusimos al tanto que el programa tratará sobre el salario mínimo. Y se hablaba, se dijo que había algunos empresarios que estaban inconformes. Y antes de que iniciemos ya con la participación de ustedes, sí quisiera yo puntualizar, Rafael, una empresa que tenga 30 mil trabajadores va a tener un egreso de 30 mil pesos diarios, ¿verdad? Con este aumento. Sí. Es decir, un millón de pesos al mes. ¿Ustedes creen que un millón de pesos para una empresa con 30 mil trabajadores tiene alguna repercusión? No, ¿verdad? Entonces, no debemos esperar que este salario influya en lo más mínimo en el aumento de precios de nada. ¿Qué piensas de un salario mínimo de 70 pesos? No, pues si recordamos, hemos perdido poder adquisitivo desde hace 20 años o 30 años. Desde los años de 1976 hemos perdido constantemente poder adquisitivo. Tanto que, por ejemplo, si ahorita sí se hubiera mantenido ese poder adquisitivo, el salario mínimo debería ser mensualmente en promedio en 5 mil pesos. No en 2 mil pesos como va a quedar con este incremento a 70, ¿no? Yo no le veo ninguna repercusión. No hay repercusión en los precios. Se ha visto en economías como Brasil, por ejemplo, con Lula da Silva. Lo hizo y aumentó no esta cantidad de 3 pesos, sino una cantidad mayor. Y al contrario, de lo que se trata es de fortalecer el mercado interno, ¿no? Creo que ahí está más que nada el punto. Y bueno, como bien lo mencionas, el incremento que ahorita hay no es como para espantarnos de qué va a suceder, no va a suceder nada. Vamos por un camino, ojalá y se siguiera incrementando, porque tenemos 50 millones de pobres. Que ahí le podría repercutir si se incrementa, pero estamos hablando de un incremento mayor, sustancial, y creo que ahí podría verse beneficiada la economía. Si seguimos así con estos incrementos, vamos a seguir igual que hace 20 años. Sí, definitivamente a mí me parece que el aumento del salario mínimo no debería representar un peso o una carga para los patrones, puesto que la consecuencia directa sería una productividad en la empresa. Es decir, sí podemos erogar cierta cantidad de pesos adicionales, la cual también me parece que es una total mentira que pueda representar pérdidas o vaya, una desestabilización económica en una empresa. Sin embargo, sí puede mejorar la calidad de vida del trabajador, volvemos a repetirlo. Si tomamos en cuenta cuánto puede mejorar la calidad de vida, si solamente alcanza para comprar, si acaso, un huevo adicional con el incremento diario, realmente lo que se trata es de que puedan... Creo que el beneficio es estar marcando las pautas de que hay una verdadera intención de parte del sector empresarial para poder empezar a dar esa parte de la indexación o la incrementación al salario de manera gradual. Ojalá que puedan llegarse a la expectativa del aumento que se quiera hasta arriba de 100 pesos, sería ideal, pero bueno, mientras se pudiese lograr, tenemos ya un primer paso. Y sí me parece completamente fuera de lugar el marcar que sea un daño para una empresa o que pueda repercutir de manera drástica en la economía de una empresa. Bueno, esto que acabas de decir me recordó a Cantinflas porque cuando dices que el salario mínimo, si acaso, alcanzaría este aumento para un huevo, él decía que el problema no es que un huevo te cueste un peso, sino que un peso te cueste, ¿verdad? En efecto. Bueno, comentando en razón lo que dice mi compañero, considero que también las autoridades, en este caso el líder de la Secretaría de Previsión Social a nivel federal, comentaban que la medida de hacer el cambio no era tanto para generar... Así bien, rescatar esta parte de la pobreza, porque viene del anuncio que hizo la Coneval de los 2 millones de pobres que representa, en este caso en México, pero... Y se incrementaron. Y que se incrementaron. Y que, bueno, ellos comentaban que este cambio se hizo para frenar un poquito la parte de la inflación, pero que reconocen que no necesariamente es un cambio significativo en la parte de la economía de, en este caso, los trabajadores. Porque, como comenta mi compañero, no representa un cambio significativo y que nada más es un paso para avanzar en la parte histórica de tantos años que no se había modificado el salario mínimo en la Constitución. Y que, bueno, se da esta modificación nada más pegándole a la parte de la inflación y para que no haya una devaluación precisamente del salario. Rafael. Yo tengo una visión completamente diferente. El problema en México no es lo que gana la gente, sino es a cómo compran las cosas y a cuánto... ¿Para qué te alcanza? Para qué te alcanza lo que ganas, ¿no? Tenemos aproximadamente 35 empresas que son las que generan más del 60% de todos los productos que consumimos. Y háblese de todo tipo, ¿no? De alimenticias, servicios financieros, etcétera. Para que tengan una idea, en México tenemos 21 comisiones bancarias que los bancos que son extranjeros en México no tienen en sus países. Entonces, nomás desde ahí ya tenemos un golpecito al poder adquisitivo de la gente porque ahora te pagan todos con tarjeta. Entonces, si tú sacas en un cajero, te cuesta 27 pesos, que son 27 pesos menos, que ya no te va a servir para tu supervivencia. ¿Cuándo habría que anotar que ese cajero les ahorra cuántos empleados? Por supuesto, por supuesto. ¿Verdad? Y además, también opino que sí va a haber un incremento en los productos porque este grupo de empresarios que son los que controlan todo en el país, medicamentos, todo lo que ya platicamos, no se manejan básicamente, ¿no? Por lo que... todo el gasto que tengan que hacer lo repercuten inmediatamente al producto. Entonces, va a haber un incremento en los precios y no... ¿Que va a ser superior al incremento salarial que están otorgando? Por supuesto, por supuesto. Cualquier incremento que da en el salario mínimo provoca inflación. Y la inflación no es precisamente la que nos reporta las autoridades, ¿no? La inflación verdadera está en todos los productos que tú consumes, que no están dentro de esa canasta básica, que son casi todos, y que obviamente provoca una pérdida del poder adquisitivo, como comentaba la doctora. Muy bien, en los últimos 12 años hemos perdido el 25% de este poder adquisitivo que teníamos nosotros y mientras no nos organicemos en grupos o en asociaciones o en la forma que sea, pues, para controlar que los productos sigan subiendo de precio, no vamos a hacer nada. La del salario puede estar entre 100 o 400 o 500, pues, lo que sea. Eso no va a mejorar la calidad de vida de nadie. Lo que va a provocar es una mayor inflación. Yo creo que, como decía, lo que tenemos que hacer es, pues, provocar que la ley de la oferta y la demanda, que no es propiamente una ley escrita, pero bueno, se maneja como tal, obligue a estas empresas a que no sigan subiendo sus precios, ya que ajustan sus precios a la realidad. Esto va a provocar que te alcance más lo que tú ganas para mejorar tu nivel de vida. Desde mi punto de vista, la solución debe ser una combinación entre lo que pasó aquí del incremento del salario mínimo y la creación de asociaciones o grupos que luchemos contra todo. Tú lo decías muy bien hace un ratito, ¿no? ¿Cuántos automovilistas saben que les roban en las gasolineras, prácticamente todas las gasolineras, y siguen yendo, no? Les cobran estacionamiento en las plazas comerciales y siguen yendo. Sube los productos y los siguen comprando. Pues, ¿así cómo vamos a mejorar? Entonces, mientras no se da esto, no va a haber una mejora. Hay una situación que se manejó durante mucho tiempo en el terreno económico que yo creo que sigue vigente, hoy más que nunca. Dicen, lo que te cuesta un coche, 10 años después, te cuesta las llantas, 20 años después, llenar el tanque de la gasolina. Bueno, cuando se habla de una pérdida del poder adquisitivo del 25%, yo no estoy de acuerdo. Son cifras oficiales, pero si nos damos cuenta del valor o de la forma de vida que se tenía en ese tiempo con un salario X a la que se tiene ahora, nos damos cuenta que no es verdad ese 25%. Hace tres décadas, un obrero con un salario mínimo de 17 pesos, podían comer carne en su casa por lo menos dos veces a la semana. Las otras dos, el pollo y el resto, tenían una carcachita, llevaban a sus hijos a Xochimilco, a Chapultepec, en fin. Pero además mandaban a sus hijos a la universidad. O sea, muchos obreros tuvieron hijos profesionistas porque tenían la capacidad económica para poderlo mandar, tenían el poder adquisitivo para hacerlo y su salario era de 17 pesos con 50 centavos. No era ni siquiera de 70. Hoy el salario para que un obrero pudiese seguir mandando a sus hijos a la universidad, para que pudiese comer, para que pueda comer carne, con una familia de tres, de tres chamacos, aún rentando un cuarto de azotea, tendría que ganar 7, 8 mil pesos mínimo, mínimo. Si teníamos en esos tiempos en las mesas de la mayoría de las casas, porque había pobreza en México, pero no esta miseria la ceranda. Había mandarinas, plátanos, que era la fruta que todavía podías comprar con centavos, a 60 centavos, a 80 centavos. Hoy desapareció la fruta de las mesas. La Virgen de Guadalupe o el Santo de la Devoción tenía claveles, tenía flores naturales. Después pasaron, y una veladora, pasaron a hacer tejidas y un poquito. Y hoy, pues, ya no saben a quién rezarle. Todo esto ha sido una deformación. ¿En qué momento, lo que tú mencionas, es necesario no solamente hablar con estas empresas, sino regresar a un control de precios como el que mantenía el Estado a través de la Conasupo, por ejemplo? La Conasupo vendía muchísimos productos fuera de la canasta. Así que eran tiendas completas que impedían que tanto los abarroteros como las cadenas comerciales que empezaron con aquella que se llamaba Más, que estaba en aeropuerto, que fue la primera tienda de autoservicio que hubo en el país. Los propietarios eran los señores Tarraf, que fabricaban unas pantaletas que se llamaban Pantarraf. Ellos fueron los primeros en establecer una tienda comercial múltiple y un mercado de autoservicio. Y no podían vender más caro que la Conasupo. Entonces, es una forma de regulación que ya no tenemos. No es posible que aún dentro de la misma cadena, tú puedas comprar a un precio, en un superama de la Bonampak, al superama de Cumbres. Entonces, ¿de qué sirven estos aumentos? ¿Es ridículo? ¿Es pretexto? ¿Qué? Bueno, lo que sucede es que recordemos, a mi punto de vista, recordemos que tenemos un instrumento financiero muy importante que yo lo veo de cierta manera como un efecto virtual, que es el crédito. Nos ponen crédito en las manos, nos ponen el crédito para poder comprar incluso a veces lo que no tenemos. O lo que no necesitamos. O lo que no necesitamos para poder aparentar. Recordemos que el concepto de salario mínimo debe de alcanzar para una calidad de vida. Si nosotros no tuviéramos acceso al crédito... Perdóname que te interrumpa, es un concepto que está dentro de la Constitución y tal y tal, pero que esté en el papel, y el papel aguanta todo. Exactamente. Porque la práctica es la que no aguanta nada. Definitivamente. Entonces, para poder hacer o amortiguar ese efecto de que no tenemos una calidad de vida deseable o decorosa, pues existe el crédito en el cual te doy lo que no puedes pagar ahorita, lo puedes pagar a no sé cuánto tiempo, cuántos años, y con tu salario ese sí lo puedes dividir y haces que te alcance para tener un nivel de vida aceptable. Eso podría ser solamente en determinadas capas, porque no todos son sujetos de crédito. Y mucho menos ahora de crédito bancario, ¿no? Así es. Ahora, tocando el punto que decía el licenciado, en cuestión de la repercusión de la inflación o de la elevación de precios, me parece que sería un golpe realmente importante si el salario hubiese sido el incremento de manera general, que es lo que va a pasar a principios del próximo año, y que a fin de cuentas es el incremento proporcional de la inflación. Pero como realmente es el incremento sobre los municipios, los cuales se van a homologar de zona B a zona A, y bueno, pues según las estadísticas tenemos aproximadamente 750 mil, alrededor de 750 mil empleos, realmente si hubiese sido el incremento para todo el país, a lo mejor hubiese sido importante evaluar el efecto de la inflación. Pero por el impacto de nada más los municipios que se van a homologar, realmente no creo... ¿Y no será este el primer paso para una homologación salarial a toda la clase trabajadora? Creo que debería. No lo es. O sea, debería ser un paso, pero... Porque esto parece que hubiese mexicanos de primera y de segunda también, ¿no? Claro. Lo que se buscaba precisamente es eso, ¿no? Con la homologación, que no existieran esas clasificaciones o clases, ¿no? Si bien sí hay, por parte de la autoridad, el que ya de tantos años querer hacer el cambio y que era justo y hacerlo, aunque la proporción, un peso con 83 centavos, pues no significa mucho. Pero, hablando ya un poquito más acerca de las desventajas, esto también le pega a la clase trabajadora. ¿Por qué motivo? Porque lo que va a propiciar es que se empiece a fomentar la informalidad. No conviene ser trabajador, muchas veces, porque dices, bueno, el salario mínimo está en tanto, aunque hay pocas empresas que pagan realmente el salario mínimo aquí en el Estado, hablando de Quintana Roo. Pero lo que fomenta esto también es la informalidad, porque tampoco hay calidad en el trabajo. Entonces, el pago de estos salarios mínimos fomentan precisamente eso, vivir en la informalidad. Bueno, pues ahora para contratar a una secretaria para la casa, no le puedes ofrecer ni uno, ni dos, ni tres salarios mínimos, ¿eh? Ni de chiste. Y las jornadas de trabajo tampoco son de ocho horas, son de mucho menos. Pero vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete al canal! Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano con el servir a la gente ¡Qué qué! Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampak 45 Local 6 Cancún, Quintana Roo Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx Un panista que tenía ambiciones de ser candidato A la presidencia A la presidencia por su partido Cordero Dijo que con 6 mil pesos Alcanzaba para la colegiatura El coche, pagar la casa El alimento 6 mil pesos Estamos hablando de 3 veces más Lo que hoy significaría este salario ¿Alcanza? ¿Alcanza? No, no alcanza Claro que no alcanza Este Y digo Vuelvo a insistir El problema aquí no es lo que gana la gente Sino lo que tiene que gastar Y mientras esto no se pudiera Cambiar Pues la verdad es que no Estamos entonces en un círculo vicioso Es decir Si generas Si aumentas los salarios Generas un mayor poder adquisitivo de la gente Para que pueda consumir Pues habrá más impuestos Las empresas pueden tener más oportunidades de crecer De desarrollarse Pero todo esto tendría que ser ¿Cómo? A través de una ley que impidiera este enriquecimiento brutal Cuando los precios se aumentan 3 o 4 veces ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar Incentivar el campo si queremos hablar de comida Exacto Creo que ahí Tocas un punto muy importante Que es base para esta discusión Porque Estamos hablando del salario Pero tendríamos que tocar las empresas Y las empresas No son muy competitivas en México actualmente Tenemos baja productividad en México Pero esto no es culpa de las mismas empresas mexicanas Sino porque Recordemos que desde que se abrió la economía Estoy hablando del tratado de libre comercio Lo que hicieron fue Empresas muy competitivas internacionales Vinieron a competir con empresas nacionales Que no tenían ese nivel de competitividad El mercado interno no estaba tan fortalecido Tan es así que no tenemos una política industrial Por ejemplo Tal cual Que apoye a las pequeñas empresas A las medianas Que traten de lograr ese desarrollo Que entonces Con ese tipo de empresas competitivas Si puedes dar mejores salarios Y por lo tanto Se incrementa el poder adquisitivo Pero también Provocas Que hay un beneficio para las empresas O sea Ahí sería un círculo virtuoso Todos ganamos en esa parte Pero México Está en una situación muy complicada Es el país Uno de los países menos productivos Aun cuando su gente Trabaja Jornadas laborales Este Larguísimas ¿No? Entonces Extensas Muy, muy extensas Y entonces Esto está provocando Que entremos en este círculo De no podemos salir Porque nos perjudicamos unos a otros Sí Considero que la productividad Como comentabas Es importante Los salarios Esta parte del incremento Al salario Venía a buscar La parte de sí Matar Tantos estos años Que me había comentado Pero También Creo que una de las cuestiones Que va a afectar Ahorita que estaba pensando En la parte de las multas Existen muchas multas Que están Valuadas en salarios mínimos Sí Pero eso ya parece Que lo van a evitar Porque Ya era un absurdo Estar Para algunos En algunos casos Es ridículo Que Por ejemplo Los daños ambientales Sí Las cosas Que son muy severas Que las tasen Con salarios mínimos Claro Y está en la establección Ya una unidad Para la evaluación De estas multas Si ya va a entrar en vivo Aquí Lo importante es Precisamente Como comentaba la doctora La afectación Para las pequeñas Y medianas empresas Me parece que Son las que Principalmente Pagan En salario mínimo Esa es una realidad Entonces La afectación Para ellos Debería de ser Casi nula Si lo vemos En el aspecto De la productividad Sí puede haber Inflación de precios Sí pueden incrementarse Los precios Pero ¿Hasta qué punto Vamos a ver La parte de Bueno Todos aspiramos Creo que todos Incluyéndome Aspiramos A que se tenga Una nivelación O un mejor salario mínimo Pero ¿En qué perspectiva O qué tenemos que tener Como parámetro Para decir Bueno Es bueno Que suban el salario mínimo A 150 pesos Nos perjudica Entonces En cuestión de productividad Me parece que Debería ser Algo recíproco O sea Realmente el salario mínimo Debería de perjudicar Directamente En la productividad Es que un alza De esa naturaleza Sí realmente Llevaría A un ajuste De precios Es brutal Y a un interminable Círculo Como se estaba Mencionando aquí A mí me da la impresión De que Con este tipo De medidas Con este tipo De anuncios El gobierno Lo que quiere Hacernos ver Es que está trabajando Pero que no sirve Para nada Absolutamente Para nada Mira Yo Yo digo Por los estudios Que Que Hemos realizado En la asociación civil Nos damos cuenta Muy claramente Que El problema Principal De la micro Y pequeña Empresa Es La La falta De venta ¿Por qué es una falta De venta? Porque Este grupo De empresas Monopólicas O dominantes Tiene El 60% Del ingreso O sea De las ventas Del país Y a la micro Y pequeña Empresa Y hablamos De hasta La mediana Empresa Que tiene Hasta 50 empleados Básicamente Le queda El 40% Nada más Del ingreso Cuando nosotros Somos El 95% Pues El otro 5% Son las grandes Empresas Que tienen La reducción De 50 empleados ¿Y quién Tiene la culpa De todo eso? No lo tienen Las empresas Las empresas Aprovechan La oportunidad ¿No? Todas las coyunturas Las puertas Que se abren Todo lo que Lo que vean Una oportunidad Lo aprovechan Su Su palabra Es O su frase Es Hasta ver Hasta cuánto Aguanta el consumidor Tú ponle Y así Y así se manejan No es pura casualidad Que empresas mexicanas Sean de las más grandes Del mundo Telmex Cemex De acero Y Maseca Etcétera ¿No? Entonces ¿Cómo Cambiar eso? ¿Cómo romper Ese círculo? La 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 única Forma De romper Ese círculo Es que Cada uno De nosotros Desde mi punto De vista Destinará Un importe Diario Que siga comprando En las empresas Grandes Si quieren Pues Para que no afecte Su economía Según ellos Pero si Cada uno De nosotros Comprara Solamente Solamente 10 pesos En una En un micronegocio Diarios Se voltearía Inmediatamente La 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 participación De mercado Que tenemos La micro Y mediana Empresa Contra la que Tienen las grandes Empresas Y eso Provocaría Una derrama Inmediata ¿No? El micronegocio Tendría Más dinero Podría Tener Mejores salarios Para su Gente Ellos mismos Provocarían Venta Y venta Y venta En otros En otros Negocios Inmediatamente Habría Una Un reacomodo De la economía Interna Puede ser un incremento De la economía Interna Pero eso No le corresponde Al gobierno Hacerlo O sea El gobierno No lo va a hacer No Claro Déjame decirte Que el gobierno Si da licencias Para que esto No pueda Llevarse a cabo Eso si lo puede hacer Porque lo que Me estás diciendo Me recuerda Me lleva A los parquímetros Los franeleros Pues tenían Un ingreso Ahí diario Para sobrevivir Que Los aparta De la delincuencia Que te aparta De otro tipo De ambulantaje Etcétera Cuando descubren Que En una Sola ciudad Como la ciudad De México Significaban 300 millones De pesos Dijeron Ay no hombre Y ese negociote Como se lo vamos A dejar A 3 mil muertos De hambre ¿Verdad? No Ese tiene que ser Para nosotros Entonces Hacen una inversión Y las calles Que nosotros Pagamos No solamente Con nuestros impuestos Sino que Tienes un adicional Para la banqueta Ahora te las rentan Y te las rentan Particulares Entonces Si está muy bien Pues este Gastamos Te inundan De oxos Te inundan De lectras Te los ponen Enfrente Para que Si la tiendita Te lleva A dos calles Ah no Pues te ponen más Porque No han respetado Ni siquiera Que de una Una gasolinera No esté A X metros De una escuela No se ha respetado Que Que la licorería Esté a 200 metros De una escuela Que no pueda haber Dos gasolineras En un espacio De tal Sino que tienen que estar Nada de eso Y las grandes Y grandes empresas Por ejemplo A propósito De lo que usted menciona La otra vez Platicaba con un maestro Que también lo multaron Por ejemplo Donde está Telmex Aquí Que se tienen que parar En doble fila O estacionarse ahí Para poder pasar O dejar a pagar El servicio Porque o lo cortan Se tiene que parar Uno ahí Y luego Llega tránsito Y multa Porque están parados En un lugar Indebido Y entonces Vamos a ir a pagar El servicio A las empresas Que si tienen utilidades Que ganan bien Y los perjudicamos Somos nosotros Por estacionarnos En un lugar prohibido Pero no es Está bien Que no te estaciones En Que te estaciones Perdón Que te multen Por estacionarse En un lugar prohibido Está perfecto Lo que no está bien Es correcto Es que la autoridad No le exija Teléfonos de México Que tenga un estacionamiento Al lado Porque si tú tienes Un changarrito Un restaurancito chiquito Quieren que tengas Valet Parking Exactamente Crean la necesidad Pero no crean Porque después De no sé cuántas mesas Debes tener estacionamiento El reglamento de construcción Dice que por Cada 15 metros cuadrados De plaza De locales Pues Tienes que tener Un cajón de estacionamiento Y si lo tienen Pero también Tienen una concesión Para cobrarte El estacionamiento Que están obligados Por ley de arte Entonces hay una incongruencia Ahí O algún negocio De algún tipo ¿No? Sí O lo de Telmex Bueno Vienen a todos los lugares En donde dan un servicio público Deben tener estacionamiento Gratuito No llegan uno o dos carros No llegan uno o dos carros A la vez Llegan diez carros Al mismo tiempo Ahora ¿Qué hacemos con este salario mínimo Y los incrementos Que se termina el subsidio En octubre? De la luz De la luz En la tarifa Y bueno Lo mismo La apatía de la gente Es la que permite Que todo esto suceda Tú recordarás Que estuvimos atendiendo El asunto De la comisión Estuvo con nosotros También El ingeniero Castañeda Etcétera De todo lo que hicimos Nos tardamos como unos seis meses Solamente diecisiete personas Se acercaron A pedir apoyo Entonces Pues mientras esto sea así Dilia Sí, acá Tenemos lo que nos merecemos ¿No? Tuvimos una serie De personas Que sí Acudieron a la televisora Nos mandaron sus recibos Tal y tal Estuvimos asesorándonos Con el Sindicato Mexicano De Electricistas Al final de cuentas Hubo necesidad de pagar No hay manera Pero también Si no Si no sales a la calle De manera pacífica Si utilizas solamente Las redes sociales Y se utilizan mal Porque se utilizan Con malas palabras Con calificativos Y no con argumentaciones sólidas Sobre lo que está sucediendo Bueno pues Vamos a seguir así Con estos salarios Y con este Hacer hacer Y dejar de hacer Y hacer pasar A muchos de los renglones Que son tan importantes Para manejar un buen gobierno ¿No? Claro Ahorita esto me recuerda Un poco que México también Es uno de los países Que no tiene Mucha solidez En su organización civil ¿No? Digo Tenemos Infinidad de Ahorita Se están creando Muchas empresas Muchas asociaciones civiles Pero también Las mismas Están actuando De forma individual Y creo que también Ya es tiempo De que se vayan Haciendo alianzas Porque El voluntariado En México Por ejemplo O los que sirven Con estos servicios Para unirse En pro De alguna situación Es muy bajo Casi no se da Entonces No porque además El resto Nos encargamos De atacarlos Exactamente Yo no sé Lo que Y bueno Pues habrá que tocar Madera Este Lo que pueda Sentirse Perder un hijo Pero los que Perdieron 43 Y entonces ¿Qué pasa? Las opiniones Aquí son Pero si eso Está re lejos ¿Para qué están Aquí de rijosos? Y en otro lado Ya vienen otra vez A bloquear las calles Y a causarnos Problemas Exactamente Lo vemos como un problema Cuando es algo Que nos afecta a todos A todos Nos vamos al corte Y enseguida volvemos Fuego cruzado Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que debe haber surgido de una necesidad de que no existiera un abuso brutal sobre el trabajador. O sea, tendría un buen sentido o tuvo un buen nacimiento, pero un nacimiento que no ha abarcado a todos. Porque este salario mínimo, estos 70 pesitos, pues sí significan la propina de un gasolinero por lo menos de tres horas. ¿Y por qué no se obliga entonces a los señores propietarios de las gasolineras a que les paguen salario mínimo? No le pagan salario mínimo a ninguno de sus trabajadores. Y sí, en cambio, cargan con una responsabilidad muy grande, que es la de manejar mucho dinero en efectivo durante su jornada laboral. El salario mínimo no se extiende para muchas otras actividades que se realizan. Entonces, ni siquiera podemos partir de la exigencia de que hay una ley laboral que dice que todo el que desempeñe una labor cualquiera que ésta sea, debe recibir por lo menos el salario correspondiente, ¿no? El salario mínimo correspondiente. No la hay. Entonces, creo que seguimos en el vacío. O sea, nomás es una parte. Y bueno, no todos ganan salario mínimo. Y bueno, no todos. Pues no, no todos ganan salario mínimo porque hay quienes no ganan ni el mínimo. Exactamente. Entonces. Bueno, considero que sí es importante que en este caso las autoridades o el gobierno trabajen en políticas públicas que impulsen precisamente eso. La productividad, una mayor calidad en los salarios o en el trabajo. Y también que si ya están trabajando con esas políticas, que verifiquen también cuáles son los derechos del trabajador. Porque realmente, como usted dijo hace un momento, el papel aguanta muchas cosas. ¿Cuál es la realidad o qué es lo que está sucediendo en México? Existen inclusive investigaciones. Pues yo no sé si valdría la pena decirles que hagan políticas públicas porque pues ya ves la reforma laboral. Al final, ¿sirvió de algo? ¿Hubo algún beneficio? Ni para los empresarios, ni para los obreros, ni para los trabajadores, ni para nada. Me parece que es precisamente algo como mencionaba hace rato. Es algo como un circo de cinco pistas. Mientras tú pierdes la atención en esta noticia, yo hago como que trabajo y hago como que ya atendí este punto. Ya atendí el salario mínimo. Y luego, mientras ya atendí el salario mínimo, mientras tanto voy y hago otra cosita. Es yo como gobierno federal para decir que ya atendí este punto. Y así estamos dando el mensaje a la población de que estamos cubriendo o velando por todo el aspecto económico, salud, efectivamente, servicios públicos. Entonces, realmente no hay una estructura, una verdadera reforma de fondo que pueda hacernos justificar el alza del salario mínimo en este caso. Algo que justifique y que diga, como mencionaba hace rato, legislación en cuanto a, podamos fijar precios. O por ejemplo, a veces los precios del país se encarecen por las importaciones. Bueno, y la canasta básica que ya no llega ni a básica. Es otro problema. Ya no llega ni a básica. O sea, le han ido quitando, quitando, hasta que la han dejado en... En lugar de alentar el consumo nacional. Sí, además, no entiendo qué calidad de vida pretendan que sigamos como seres humanos. Voltearon a fijarse en los perros y en los gatos y hasta le metieron impuestos a su comida. Exactamente. Bueno, oye, comen. Ya voltearon a ver que hay... Perdón, los impuestos que haya, los refrescos y la comida chatarra que yo he visto y he hecho algunos ahí estudios, sondeos. Y resulta que la gente come o toma Coca-Cola, ¿no? Porque, digo, aparte que les gusta, pero es más barato que comprar un agua, por ejemplo. Y aún con el incremento que le hicieron, sigue siendo un producto barato. Porque te da energía. Claro. Con eso aguantas. Te da energía y entonces te quita el hambre. Perfecto. Y además hay una... Y uno te alimenta, ¿no? Exactamente, sí. Pero es que ni siquiera yo creo que lo vean por rico. No, no, es que hay también una falta de cultura, de aprendizaje, de una buena alimentación. No, pero ¿cómo vas a tener una buena alimentación? A ver, pon una ensalada y vas a ver lo que te vas a gastar. Sí, sí, claro. Pues sí, ¿cómo le haces? Y luego con un salario de 70 pesos, ¿tú crees que les vas a poder comprar a los niños una piña, unos plátanos, darles, aunque todo sea calabazas, caray, chayotes, que antes era lo más barato, no puedes. Yo estoy de acuerdo en eso, pero una mala distribución de tu ingreso también provoca que no tengas una adecuada alimentación o generación de bienestar en tu familia. Yo creo que en términos de una determinada clase social tienes toda la razón, Rafael, pero no es así. Yo creo que el hecho de que en México las muertes no sean por decenas es porque las señoras administran muy bien su poco dinero. Así que eso de que una mala administración de tus ingresos yo creo que en México no existe. Yo creo que las mejores economistas que hay en este país son las mujeres. Y los hombres que a veces hacen también el papel de jefes de loja y que tienen que estirar así lo más que se pueda todo el gasto, ¿no? Ese es un mensaje importante precisamente. El hecho de decir, bueno, existe obesidad y por culpa de la comida chatarra, entonces vamos a poner el impuesto a la comida chatarra para eliminar la obesidad. ¿Qué aberración? ¿Qué tipo de problema estamos intentando solucionar con ese tipo de medidas? Y con esos pequeños ejemplos nos damos cuenta de quién está legislando, hermanos, de quién estamos. Que si con un simple ejemplo como la comida chatarra tenemos una... Bueno, con el salmón, el salmón lo sacaron de la canasta básica porque era un artículo de lujo y era el más barato. Exactamente. Así es. Próximamente el atún y así nos damos. Bueno, yo creo que a lo mejor siguiendo tu consejo, en lugar de que compremos comida chatarra, pues vamos a comprar unos dos tacos de canasta, ¿no? Bueno, pues ya está el maíz, ya está el frijol, ¿no? Si quieres grasa, le pones salsita, ¿no? Y ya estuvo mejor. Y pues habría que buscar este tipo de comida en lugar de la chatarra. Está sabrosa y llena. Exacto. Y si se trata de engordar, engordas. Bueno, y con 70 pesos estamos hablando ahorita nada más del alimento y el vestido y el... Y la escuela. Y la escuela y los demás gastos tradicionales, ¿no? Y el zapato. Médico. Sí. Entonces, con 70 pesos... Y no hay que perder de vista que digo, el salario mínimo, a fin de cuentas, es producto de la opinión del sector empresarial que seguramente no gana salario mínimo y tampoco de los legisladores que también están muy distantes. Bueno, si con 70 pesos no puedes comprar un kilo de carne, no. Si con 70 pesos no puedes comprar el pollo que... las piezas de pollo que se requieren para tu familia. Que es algo básico. Entonces, ¿para qué te sirvió el salario mínimo? Pues tú y yo somos los más betabeles en esta reunión. Así que algo así, rapidísimo que tengan ustedes como jóvenes que decirnos con respecto al futuro de este país y sus salarios. Muy rápido nada más, por favor. Sí, sí. Rápidamente. La educación es importante. Así que tenemos que prepararnos para poder observar estas cosas que a lo mejor tratan de ocultarnos, pero nosotros verlas desde otra perspectiva. Entonces, pues invitar a que sigamos estudiando, a que nos sigamos preparando para ser un poquito más perspicaces ante estas situaciones y saber qué es lo que nos están tratando de hacer. Por favor. Sí, mi perspectiva, precisamente como catedrático y como guía de estudiantes universitarios es la visión en cuanto al salario mínimo. Definitivamente sí sigue teniendo que tener cambios, tiene que seguirse elevando, pero sí tenemos que cambiar la perspectiva como ciudadanos de repercutirlo de manera directa en las empresas. Es la productividad, como decía, la preparación. Si quiero ganar más, tengo que hacer que ese dinero que gane más se vea palpablemente en la productividad hacia las empresas o creación de negocios, que es lo principal, es presión de negocios. Bueno, como reflexión de la plática, considero que debemos unir fuerzas en lo que habían comentado, pues tanto las autoridades como las asociaciones, como nosotros como ciudadanos, para poder ejercer esa presión de que sí se lleve a cabo todo lo que la ley establece y las políticas que han planteado día tras día y que, bueno, sí se logre tener un buen nivel y calidad en el trabajo. Pues viendo al salario como la forma de poder tener los satisfactores que necesitas en tu familia, yo digo que tenemos que unirnos en asociaciones o en grupos y lograr que los precios se bajen como suficiente, pues, para que nuestro salario rinda más. Muchísimas gracias por el favor de su atención, yo los espero aquí la próxima semana. Y bueno, no es salario mínimo, es mínimo el salario. Gracias, muy buenas noches. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.